bienvenidos a un nuevo vídeo una semana más feliz fin de semana todo espero que vaya bien nosotros nos vamos de semana a les paules un sitio mágico y con encanto y ya veréis porque no voy a adelantar nada vamos a ir a un sitio mágico vamos a pasar el fin de semana si se puede en un camping estar tranquilito poder acampar nos apretente pasar el fin de semana tranquilo nos queda un ratito todavía para llegar son las seis y media y llegaremos a las nueve y media así que enseñaremos del camping cuando lleguemos lo que podamos y si no mañana tranquilamente así que empezamos vídeo estamos a dos minutos de llegar se nos ha hecho muy de noche son las 10 de la noche pero nos están esperando llegamos llegamos el bar está abierto y nos ha dicho la chica que la camarera nos atenderá buenos días amanecemos aquí en el camping las paules con un día precioso que os voy a enseñar ahora y vamos a ver cómo es el camping y sus alrededores el pueblo de las paules esta es nuestra parcela llegamos ayer llegamos ayer a las 10 más o menos de la noche y nos pusimos aquí luego ya enseñaremos un poquito más el camping y y y y Gracias por ver el video. Bueno, pues ya hemos visto el pueblecito de Las Paulas, es muy chiquitito, cuatro callecitas, pero tiene una paz y una energía especial. Ahora vamos a dar una vueltecita por aquí, por un camino, vamos a ver dónde nos lleva y a ver si nos adentramos en el bosque de Las Brujas. El jardín este que hemos visto, jardín de escultura de Domingo Subías, pues este tal Domingo Subías era el párroco de aquí, del pueblo, por allá por el año 1500 y pico, que hay una historia que luego os contaré más tarde. Bueno, pues ya hemos montado aquí nuestro campamento para pasar el fin de semana aquí de chill, de relax y esto es lo que hemos hecho. Ya hemos hecho el bermotito. Y aquí estamos súper a gustito. Aquí se está de maravilla. Después de una semana dura de trabajo, esto es, vamos, un regalo de los dioses. Iniciamos la ruta por el párroco. Este es el parque temático de las brujas de las paules. Este es el principio. Este es el recorrido que vamos a hacer. Nosotros estamos aquí y hay todo este recorrido. Un recorrido mágico por el bosque. Un recorrido mágico por el párroco. Pues la historia que os quería contar, que se tiene sobre las paules, historia o leyenda, si eso cuentan la historia, es que en el año 1593, aquí fueron ajusticiadas y ejecutadas 24 mujeres, fueron acusadas de brujería. Pero qué pasa, que en el 1981, si no recuerdo mal, el párroco del pueblo de las paules encontró en el campanario de la iglesia unos documentos, unos manuscritos de mil y pico de páginas, en los que contaba esta historia que pasó en el 1593. Y entonces estos papeles los mandaron a la Universidad de Heidelberg, creo que lo pronuncié bien, para verificar que eran auténticos. Una vez verificados que eran auténticos, los papeles ponían que eran acusadas de haber envenenado a gente del pueblo, de haber raptado a niños para hacer rituales y de todas las desgracias que ocurrían en el pueblo, de cosechas malas, de enfermedades, todo eran acusadas las mujeres estas que eran sanadoras, que eran sanadoras y que curaban con hierbas y todas esas cosas. Pero en esa época ya se sabe que eran brujas y pactaban con el diablo. Y bueno, fueron eso, pues capturadas y ejecutadas 24 mujeres y torturadas también por brujería. Luego hay una... en el algo popular es que como aquí en España donde hay más la captura de brujas, pues era en el País Vasco y Navarra. Pero según historiadores, dicen que hubo más captura de brujas, de mujeres en Cataluña y Aragón. Y así que esta era la historia que os quería contar y la historia que se cierre sobre las pablas. Espero que os guste. Y otra cosa que quería decir es que estamos solos en el parque temático este. No hay nadie, o sea, estamos solos. Una cosa, una tranquilidad, una paz que se respira por aquí. Me encanta. ¡Uh! 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 Buenos días, amanecemos aquí en Las Pablas, en otro precioso día de sol. Un fin de semana increíble. Por desgracia nos tenemos que ir. Esto se acaba pronto. Y nada, ya hemos recogido todo el chiringuito que teníamos aquí. El suelo, la mesa, las ríos de Pérez esta mañana. Y ahora vamos a hacer un cafelillo ahí en el bar. También quería comentar que ayer, después de venir de ver el parque del bosque temático de las brujas, grabamos unas poquitas cosas, pero no sé si la cámara me hizo una cosa rara y no sé si se ha grabado. Así que, pues nada, después de venir del bosque, llegamos aquí al camping, tomamos un refresco en la terraza, no. 26 euros en la noche. Ah, bueno, dilo tú. Nada, los precios del camping, 26 euros en la noche, con luz, todos los servicios y eso. Nosotros hemos estado el fin de semana a 52 euros. Pues no es barato, pero bueno, tampoco unos precios excesivamente caros que digas que no está bien. Bueno, pues ya nos vamos. Quitamos calzos. Vamos a ir tirando para abajo de casa. Bueno, ahora hay que recoger los calzos. Mira cómo está el mosquito. Mira. Un poco más rama, ¿eh? Y la hemos limpiado esta semana, ¿eh? Pero bueno. Nos vamos de este bonito sitio. Decir que en el camping no había, había una autocaravana, una furgoneta el día que llegamos y de las caravanas no hay nadie. Hay un par de caravanas abiertas, pero todas las demás están cerradas. Prácticamente hemos estado solos en el camping. Tranquilos total. Sí, sí, o sea, esos fines de semana que dicen necesito tranquilidad y relax. Pues hemos dado el clavo. Pues hemos dado el clavo. Aquí solo en esta de aquí hay gente. El resto vacío. Bueno, los bungalows también hay algunos que están ocupados, pero la gran mayoría tampoco. Y esta de aquí también, no hay más. Y esto es el bar del pueblo. Y esto es el bar del pueblo. Sí, sí. El camping es el bar del pueblo. Y todo el mundo del pueblo viene a este bar porque está muy bien, la verdad. La terracita, muchos moteros también para aquí. Y nada, nos vamos encantados de este pueblo, de las paules, recomendable para quien tenga ganas de pasar un fin de semana tranquilo, dejo de los bullicios de las ciudades, Huesca en mi corazón. Mirad el trasto que tenemos ahí, ¿eh? Hemos hecho una paradita para comprar unas cosillas. Me he aparcado aquí. La chuki se queda aquí. Un momentito, ¿eh? Solo. Bueno, pues al final no hemos comprado nada porque han cambiado el sitio. Aquí paramos una vez hace tiempo y vendían pastas, unas cocas muy buenas y queríamos comprar eso. Pero ahora es una pizzería restaurante, o sea que las pastas... Perdona, ¿las trenzas estas las puedes vender por la mitad o...? No, se venden enteras. Enteras. ¿Y la coca esa que es de chocolate? Sí. Pues ponnos una, compramos una de esas. Bueno. Bueno, pues ya hemos hecho la parada técnica para comer. Hemos parado en el área de Targa, que es un área que ya hemos parado varias veces cuando hemos venido a Huesca. Siempre paramos aquí para comer, que ya la enseñé en otro vídeo, en el de Huesca. Si queréis, lo dejaremos por aquí y le echáis un vistazo si os interesa el área. Pero la comida, conducemos a hacer la comida. Luego yo creo, ¿eh? Vamos a hacer la comida que estamos haciendo. Ahí vamos a hacer un invento, una trícola con arroz. Bueno, vamos a ir comiendo y ya volveremos para abajo del tirón. Y así que nada, o sea, dejamos ya aquí el videoblog de esta semana. Esperamos que os haya gustado. Suscríbete, dale like y todas esas cosas. Y nada, con todo el cariño, hasta el próximo videoblog. ¡Suscríbete!